En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que usted se hable María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amantísimo Padre Celestial, después de esta oración, te pongo a cada una de aquellas personas que en este momento van a escuchar tu palabra. A través de este medio y luego de la retransmisión. Te pido Señor, que ellos sean dóciles a tu palabra, a la escucha de tu voz. Que aquella palabra que salga de mi boca, llegue a lo más profundo de sus corazones y de sus vidas. Para que podamos ser mejores de lo que ya somos. Y poder crecer en estatura, en crecimiento espiritual. Tú que eres Dios y mi reina, por los siglos de los siglos. Amén. Saludo con cariño a todos ustedes, hermanos y hermanas, que en este momento, pues, están unidos a través de esta red virtual de la Comunidad Ciego de Cristo Vivo en Orlando. Gracias a ellos por esta invitación. Y a ustedes también, por haber aceptado también la misma invitación de sintonizarse a través de este medio con el Señor en su presencia, en su Espíritu Santo. Vamos a hablar de este tema que yo entiendo debe predicarse, entre otros, en estos días que estamos viviendo, en esta ocasión, que lamentablemente el mundo está siendo sacudido por una pandemia y que vemos muchas preocupaciones. Como tal, estamos preocupados, pero no podemos nunca perder nuestro horizonte, nuestra meta final, siempre teniendo a Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser. Y vamos a leer el trozo del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Al atardecer aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Les pidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encargó con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amandísimos hermanos, yo tengo algunas preguntas que he escrito aquí para que reflexionemos acerca de este trozo de la arquero de San Marcos en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. Primer punto. La orden de Jesús. Crucemos a la otra orilla. Yo creo que en estos tiempos que estamos nosotros hoy, siendo de una u otra manera aprobados, ya sea directa o indirectamente. Directa a causa de una pandemia. Indirectamente porque otros, tal vez de nuestra familia o de nuestra comunidad eclesial o de nuestro entorno de trabajo en la sociedad misma donde nos desenvolvemos, ha sido afectado. El Señor nos da una invitación. Crucemos a la otra orilla. Esto es confiar en él. Tomar en cuenta que aquel que me está a mí invitando a cruzar a la otra orilla no me va a dejar solo, no me va a desamparar, no me va a abandonar. Tomar en cuenta que si Jesús, que tiene el poder y la autoridad de vencer por mí y en mí, lo que yo humanamente no puedo vencer, si él me ordena, si él me está pidiendo, vete a la otra orilla comunicando. Esto que tú tienes aquí, este confort que tú tienes aquí, esta seguridad que tú crees que tienes aquí, esta salud que tú crees que tienes aquí, este dominio de sí que tú tienes aquí, yo te invito a que lo dejes. O sea, despójate de ti mismo, como dice el apóstol Pablo. Despístete de esa confianza personal que tú tienes y entonces ven conmigo y el Señor que me dice ven a la otra orilla, crucemos. O sea, él me está invitando y al mismo tiempo me está ordenando, crucemos. Esto en plural. Él está conmigo. Él va a ir conmigo. Él sabe que si voy solo, me puedo hundir mientras cruzo a la otra orilla. Está el mar. Ahora pensemos. Está el problema económico. Está el conflicto en la familia. Está la situación empresarial. Está la crisis por esta pandemia generada a nivel mundial. Está una preocupación grande por los padres de si mandaron o no mandaron los hijos a las escuelas, a los colegios. En fin, están esas cosas humanas que son importantes para nosotros porque aquí vivimos, aquí existimos y nos movemos. Pero el Señor nos dice ánimo, deja todo aquello que yo te voy a acompañar, que yo voy a estar contigo. El que me está ordenando y pidiendo a mí que vaya del otro lado, que cruce la orilla. Bendito sea el Señor, que atraviese el mar, o sea, que atraviese el problema, que atraviese la circunstancia en la que yo me estoy en este momento viviendo es Jesús y no ha sido dado otro nombre ante el cual nosotros tengamos, voy a agregar, que obedecer. La Biblia dice, tengamos que humillarnos. Toda lengua lo proclama, todas las rodillas se dobla. Ahora yo pienso, nosotros confiamos en aquel que sabemos no nos va a defraudar. Y ese es el primer punto. La orden de Jesús. Segundo punto, la situación de los discípulos en medio de la tempestad. ¿Cuál es la situación actual de nosotros? Olvídate de Pedro, olvídate de Juan, de Santiago, etcétera. ¿Cuál es mi situación personal? Y aquí hay algo que yo quiero destacar. Qué bueno que el Espíritu Santo me lo trae a la mente. ¿Cuál es la situación actual de mi vida? ¿Y qué tipo de relación tengo yo ahora en este momento con Dios? Parece ser, parece ser, según veo, hay mucha gente que tenía una relación inmadura con Dios, que tenía una relación a media con Dios. Parece ser, y estoy dándome cuenta, que había mucha gente, y me voy a incluir, habíamos muchas personas que teníamos una fe un tanto tibia. Recuerda que la Biblia dice en el capítulo 13 del Apocalipsis que si somos tibios, Dios nos vomitará, nos expulsará de su boca. Entonces, yo estoy viendo que a raíz de una enfermedad que no es más que una gripe, una gripa que se complica, sí, claro que sí, dependiendo también el paciente, la edad, etcétera, etcétera, pero yo estoy pensando que hay mucha gente que tenía una relación descuidada con Dios, y esta situación que estamos viviendo ahora me ha acercado a Dios. Por eso es que cuando Él me pide a mí que cruce a la otra orilla, entonces, ¿cuál es mi situación actual? De la cual, Jesús me dice a mí, vete a la otra orilla, camina hacia la otra orilla, porque en la otra orilla tú vas a encontrar tal vez peores situaciones o mejores situaciones de las que tú tienes hoy, pero el Señor me está pidiendo a mí que confíe más en Él, que crea más en Él, que le ame más a Él, que me desprenda de muchas cosas para que entonces Él pueda entrar a mi vida absolutamente, porque necesitamos en este momento tener una fe radical, auténtica, genuina, madura con el Señor en nuestra vida, en medio de las circunstancias y realidades en las que hoy nos encontramos, tenemos que nosotros volver a Dios, sí, en estos tiempos apremiantes que no sabemos si todavía vamos a morir a causa de esta pandemia, soy de los que creen que los vivos actualmente después de estos meses de pandemia, somos sobrevivientes y este tema lo estoy enfocando de acuerdo a lo que está viviendo hoy la humanidad, ¿por qué? porque es un tema actual, el Señor quiere que confíe en Él, mira, hay mucha preocupación, hay mucha depresión, hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay mucho luto, claro, hay muchos muertos y lo peor, que no podemos enterrar ni despedir a nuestros muertos, que tampoco podemos de ninguna manera cumplir tampoco con esos seres queridos que nos están pidiendo a nosotros en un momento como esto, ven, acompáñame, ven, dime, bendito sea el Señor, entonces, yo estoy pensando que en medio de toda esta situación generada por una pandemia, por un virus, tenemos que pensar en Dios, hablar más con Dios, pensar de una manera u otra que mi vida antes podía estar desviada, que mi fe podría estar desviada de la que realmente Dios me está pidiendo, y un tercer punto que no fue leído este capítulo y este versículo uno y dos, pero del mismo libro de San Marcos, si te voltea la página en tu Biblia, luego que leas, luego que leas el capítulo cuatro de San Marcos, versículo treinta y cinco hasta el cuarenta y uno, ese capítulo termina en el versículo cuarenta y uno, si tú volteas la página, bueno, mi Biblia, yo la volteo y al otro lado está el capítulo cinco, en el capítulo cinco, y es el tercer punto que yo estoy subrayando aquí, en el versículo uno y dos dice lo siguiente, llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los jerezarenos, apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, llegaron a la otra orilla y encontraron a un hombre poseído, hermano, este tema es para que tú confíe en el Señor, para que tú y yo entendamos que el Señor nos está llamando y nos está haciendo una nueva invitación a confiar más en Él, pero no significa que mientras vayamos cruzando, los problemas vayan a desaparecer, las angustias vayan a desaparecer, la enfermedad vaya a desaparecer, bueno, bendito sea Dios si todo eso sucede, pero recuerda que en ese momento, mientras ellos cruzaban de un lugar a otro, mientras ellos iban a la otra orilla, se levantó un gran temporal, una gran tempestad, Jesús dormía, pero, ¿qué pasa? A veces somos usted y yo que tenemos a Jesús dormido en nuestra vida, entonces, Pedro, los apóstoles, despertaron al maestro, Señor, vas a dejar que nos muramos aquí, mira, no te da miedo, que el mar nos quiere tragar, y algo que me llama la atención siempre en este texto, es que, quienes estaban diciéndole a Jesús, con miedo, que se iban a ahogar, eran pescadores, está hablando de hombres que han dedicado su vida a la pesca, fíjate cómo es el ser humano, hombres que han dedicado su vida a la pesca, que en diferentes momentos vieron tempestades, vieron olas levantarse, vieron vientos, sintieron el viento, tratando de hundir la embarcación, recuerda que la Biblia está diciendo en este momento que hay hombres que tienen de profesión, de trabajo, por costumbre diaria, estar en el mar, y ellos están conscientes de que aún sabiendo nadar, aún sabiendo defenderse, y aún sabiendo lo que puede suceder y no suceder en el medio de una tempestad en el mar, ellos acuden a Jesús, porque se han dado cuenta durante casi tres años, bendito sea el Señor, que el que está dormido hay que despertarlo, porque el que está dormido es el que tiene el poder sobre su vida, sobre la tempestad, sobre el problema, sobre la enfermedad, bendito sea el Señor, entonces, es en ese momento, bendito sea el Señor, que tú y yo acudimos a Jesús, para que Él nos ayude, para que Él venga en nuestro auxilio, bendito sea el Señor, y este pasaje, esta parte de San Marcos, ya te he leído, ahora, ahora es el capítulo 5, versículo 1 y 2, y dice, cuando llegaron a la otra orilla, puede ser que en este tema usted pueda resurgir como el ave esfenis, usted pueda levantarse, bendito sea el Señor, con la frente en alto, con el corazón abierto, lleno del amor de Dios, de la presencia de Dios, puede ser que usted esté ya sintiendo la manifestación del Espíritu Santo donde quiera que se encuentre, y que en este mismo instante, puede ser en el nombre poderoso de Jesucristo, que usted se esté sanando, que usted se esté en este momento fortaleciendo, pero el Señor ahora que te está bendiciendo a ti, que tienes el privilegio y el honor de participar virtualmente de esta bendita comunidad, bendito sea el Señor, fundada por nuestro queridísimo Padre Emiliano Tadip, te ha dado Dios la oportunidad de participar para que bendecir tu vida y para que tú entonces te vayas a la otra orilla, ¿cuál es la otra orilla? Tu familia, tu lugar de trabajo, donde te mueves, donde te desenvuelve, pero en la otra orilla había un hombre endemoniado, puede ser que tú estés sintiendo el calor, el fuego que te quema del Espíritu Santo, cuando cruces a la otra orilla, tal vez tu marido alcohólico seguirá en el alcohol, tal vez tus hijos seguirán de malcriados, bendito sea el Señor, tal vez, no sé, la situación empeore, pero recuerda que tú ya estás en el otro lado y que Jesús se ha bajado contigo de la barca, bendito sea el Señor y Él va primero delante de ti, recuerda, este pasaje es bellísimo, capítulo 4 y 5 y dice el versículo más adelante, ahí dijo en el capítulo 5, bendito sea Dios, que Jesucristo le hizo frente a aquel demonio, bendito sea el Señor, ¿qué sucede? Bueno, usted y yo sentimos ahora el poder del Señor, ¿verdad que sí? Pero cuando llegan esos momentos difíciles, otra vez, en la otra orilla, tenemos que mandar primero a Jesús, cuando yo mando primero a Jesús, primero le estoy diciendo, que creo en Él, que confío en Él, estoy consciente de que Él tiene poder y autoridad, que está vivo, Jesucristo está vivo, como decimos en la comunidad siervo de Cristo vivo, Jesucristo está vivo y como yo estoy consciente que Jesucristo está vivo, entonces yo lo mando a Él delante de mí, bendito sea el Señor, no porque Él sea para mí un muchacho demandado, no, sino porque Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es mi todo, y como Él es mi Dios, entonces yo le digo a Dios, mira, yo humanamente no puedo, yo no puedo, pero tú, tú sí puedes, entonces el Señor hace los milagros, y el Señor entonces te acompaña en la otra orilla a realizar a través de ti, que ahora ha sido bendecido, en medio de la prueba, en medio de la tempestad, que tú y yo hemos descubierto el poder, el Señorío de Jesucristo, entonces en la otra orilla, Jesucristo va a hacer milagro a través de ti, es por eso que esta bendita comunidad de los ciegos de Cristo vivo hace tanto bien a la iglesia, a la comunidad, porque estos hombres y mujeres le han dicho que sí al Señor, y diciéndole que sí al Señor, están conscientes también que es el Señor Jesús el que hace los milagros, el que sana y que libera la vida de cada uno de nosotros. Como decía, ahora algunas preguntas, porque quiero que pienses, quiero que pienses y analices estos textos. ¿A quiénes Jesús invita? Es la primera pregunta. Jesús acababa de pasarse unos días curándonos cuantos enfermos, resucitando algunos muertos, y había terminado de darle de comer a más de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Todos sabemos que donde hay cinco mil hombres hay diez mil mujeres y donde hay diez mil mujeres hay unos seis mil o siete mil niños. Fíjate, pero la Biblia dice que él había multiplicado el pan. Esto es como indicando, bueno, también la fracción del pan, el pan eucarístico y también enseñado a sus discípulos a compartir. ¿Pero a quién Jesús invita? ¿A todos? Claro que sí. Dios nos llama a todos sin distinción. No es que porque yo estoy en la iglesia solo a mí el Señor me está llamando o me sigue llamando. No es porque yo estoy ya en los caminos del Señor me puedo descuidar y entonces ya como el Señor me llamó yo necesito otra cosa que seguir a mi manera. No, pero después del llamado que yo he sentido también llama a los demás, a los drogadictos, a las prostitutas, a los ladrones, etcétera. Pues sí, Dios llama a todos porque Dios desea la salvación de todos sus hijos que ninguno se pierda, dice la Sagrada Biblia, a quien invita a Jesús. Si tú pudieras pensar, bueno, a mí me invitó y yo le respondí, pero recuerda que todo ha sido por pura gracia de Dios, que no es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios que viene y suple nuestra vida y pone en nosotros el deseo ardiente de no quedarnos inerte, inmóviles, quietos, sino que nos inquieta. El Espíritu Santo que hemos recibido es el que nos ha invitado en la persona de Jesús. ¿Por qué tengo que cruzar a la otra orilla? ¿Por qué tengo que cruzar a la otra orilla? Segunda pregunta. Yo decía al comienzo que hay personas que están muy apegadas a la vida. No es que no valore tu vida. Cuidado, no me malinterprete. No es que no ame y respete la vida. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que hace falta entender que aún pase lo que pase y esté pasando lo que esté pasando. Yo tengo que confiar en el Señor. Yo tengo que creer en el Señor. Usted y yo tenemos que cruzar a la otra orilla porque Jesús es el que me está ordenando a mí. que cruza a la otra orilla. ¿Cuál sería la otra orilla en estos momentos? Reforzar la oración. Aceptar la voluntad de Dios en medio de esta situación generada por la pandemia del COVID-19. ¿Cuál sería la otra orilla para mí? Bueno, yo podría decir innumerables ejemplos. Yo pienso en los míos, pero pienso en los suyos. ¿De qué el Señor quiere que tú deje de este lado para que Él te acompañe y puedas con Él cruzar a la otra orilla? Tercera pregunta. ¿Qué hacer si mientras cruzo llegan las pruebas? ¿Qué puedo hacer si mientras cruzo con el Señor? Quiero resaltar. Él me está mandando a cruzar a la otra orilla. Él no me dijo cruza a la otra orilla. Él me está diciendo a la otra orilla. ¿Qué puede suceder? ¿Qué debe suceder? ¿Cómo debo actuar si mientras cruzo a la otra orilla? Ahora iremos un poquito más profundo. Mientras voy de esta tierra al cielo. ¿Cómo debo yo comportarme durante este peregrinar? Durante este proceso de yo querer salvarme, santificarme. Identificar. Sería uno de los puntos diría yo. Identificar aquellas cosas que me impiden vivir en la gracia de Dios. Identificar a sí mismo aquellas áreas de mi vida en las cuales yo estoy más débil para entonces dejar que el Espíritu Santo la fortalezca a través de la oración asidua, persistente que yo tengo a diario porque una de las cosas que tengo que yo también entender es que durante las pruebas debo reforzar mi relación con Dios en todo lo contrario es cuando yo llego a la prueba a veces incluso hasta de Dios reniego o me olvido o lo culpo. Actuamos tan mal que muchas veces nosotros culpamos a Dios de las cosas malas que no suceden con tal incluso de no seguir de la manera que estamos en la relación que tenemos con él. ¿Cómo actuar? ¿Qué debo hacer? Mientras cruzo a la otra orilla y llegan las pruebas mirar al lado y saber que el que me invitó a cruzar a la otra orilla está conmigo y mirarlo confiadamente enteramente y decirle Jesús mira me estoy hundiendo Jesús no aguanto más Jesús no puedo más Jesús mira Jesús entonces Jesús ahí imagino yo con una sonrisa te va a mirar y te va a decir Erick no tenga miedo no sea miedoso que yo estoy contigo sería algo maravilloso lo analizo ahora lo pienso lo medito lo siento que Jesús en este momento esté a mi lado y me esté diciendo ¿por qué tienes miedo? si yo estoy contigo si yo estoy a tu lado llegaron las pruebas por eso te dije que te voy a acompañar anda sigue caminando en ese valle de lágrimas pero sigue caminando de la mano conmigo porque si me suelta te hundes si me suelta te deprimen si te me suelta te mueres en vida hay gente que hoy en día está sobreviviendo no viviendo sobreviviendo es verdad hay que sobrevivir pero cuidado si en ese proceso te mueres estando vivo otra pregunta ¿en quién confiar? ya creo que lo mencioné al comienzo yo confío en Dios yo creo en Dios siempre he creído en Dios usted ha creído en Dios ¿en quién confío? en Dios en aquel que yo entiendo no me va a defraudar Él es mi fuerza Él es mi auxilio Él es mi amparo Él es mi sostén Él es mi bastón Él es mi sombra Él es mi guardián Él es mi roca Él es mi vida entonces yo grito y usted grita y lo puede hacer ahora bendito sea Dios Él es mi todo y como Dios es mi todo entonces mi vida es diferente mi vida cambia mi vida gira en torno a Dios entonces yo vivo para Dios yo pienso en Dios yo quiero hablar como Dios me habla a mí yo quiero caminar como cristiano yo quiero vestir como cristiano yo quiero amar como un cristiano entonces Dios realmente vive en mí y yo confío en Él yo confío en Él ¿por qué no cambio? otra pregunta ¿por qué no cambio? bueno porque muchas veces no escuchamos la voz de Jesús nos quedamos de este lado de la orilla nos quedamos del lado de lo que recibieron los panes y los pescados nos quedamos comiendo o sea nos quedamos con nuestras comodidades nos quedamos con nuestros lujos y vanidades nos quedamos con nuestro confort nos quedamos en fin con eso que nos ata por eso yo no puedo cambiar porque yo no he escuchado claramente la voz de Dios que me dice a mí cruza la otra orilla tiene que dejar el camino donde tú vas porque si sigue por ese camino te vas a hundir te vas a perder a veces esto se ve hasta en la familia los padres decimos nuestros hijos mira no vayas por ahí papi déjame tranquilo mami no te metas conmigo que ya tú viviste déjame vivir sí mi hijo sí mi hija pero papi y mami ya fueron y están ahora sentados mirándote que tú vas y como tú sabes que en el mundo bendito sea el señor hay zorros hay zorros vestidos de ovejas yo tengo que decirte como papá y como mamá que no vaya por ahí y si tú te vas te vas a dar cuenta que vas a fracasar entonces lo mismo pasa con los cristianos nosotros los católicos no cambiamos porque no obedecemos primero ni siquiera a Jesús y te dirá sí Erick yo obedezco a Jesús yo le rezo a veces voy a misa a veces yo me confieso bueno no sé la iglesia dice una vez al año pero yo voy a veces y etcétera y etcétera usted no está en ningún momento actuando muy bien queridado hay un cambio ¿qué es cambio? conversión ¿qué es conversión? volverse a ¿volverse a quién? en este caso nosotros somos gente de Dios entonces como yo soy gente de Dios yo tengo que volver a Dios hay un constante arrepentimiento de los pecados aunque sean pecados pequeños aunque sean pecados veniales yo tengo que entender que el pecado venial sumando 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 me acostumbra al pecado mortal el pecado mortal es el que debo confesar es el pecado que me puede condenar y llevar al infierno si no me arrepiento si no tengo una buena confesión una contrición verdadera auténtica de mi pecado entonces yo tengo que tratar de examinar mi conciencia diario de revisar mi conciencia mi vida mi relación conmigo mismo tratar de ver entonces porque yo no cambio ah pero padre le digo al sacerdote por ejemplo mire me está pasando esto porque yo quiero dejarlo no puedo ¿qué hago? y el sacerdote me aconseja salgo contento salgo feliz creo que voy a cambiar bueno llegó el domingo a la santa misa bendito sea Dios recibimos la santa comunión sentimos la gloria de Dios el cielo se ha venido a la santa misa llega el lunes llega el martes todavía hay un poquito del fuego pero ya el miércoles me estoy poniendo tibio el jueves se me olvidó lo que dijo el sacerdote lo que yo sentí lo que yo recibí y entonces no hay un cambio radical no hay un cambio absoluto muchos dicen por ahí los católicos hacen con su vida lo que quieren de lunes a sábado se confiesan el sábado y van a misa el domingo y comulgan a veces nosotros caemos en esos tipos de errores tenemos que tener cuidado porque recuerda que el apóstol Pedro dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar a quien engañar por eso es importante que examinemos siempre nuestra vida y nuestra relación con Dios escucha la palabra que Jesús te dice esta ya no es una pregunta es una exhortación podría decir escuchar la palabra que Jesús me dice en este caso yo predico del evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 35-41 y una partecita del capítulo 5 pero toda la Biblia me habla de la voluntad de Dios toda la Biblia me habla me habla a mí del deseo que tiene Dios de salvarme a mí siempre es bueno entender que podemos luchar en la otra orilla para ayudar a aquellos que están en la otra orilla una vez yo cruce una vez yo venza en el nombre de Jesús y con Jesús yo llego a la otra orilla y puedo ayudar pero cuidado si en el proceso de ayudar y esto para los servidores nosotros me descuido de mí mismo cuando me descuido de mí de mi relación con Dios de mi conversación con Dios a través de la oración de la lectura diaria de la Biblia de la palabra de Dios si me descuido de mi relación con Dios seguiré ayudando a los demás pero yo estaría un poquito o poco a poco negociando mal mi salvación por eso Pablo dice líbrame Señor de no cometer los mismos errores que yo exigo a los demás que no cometan y de qué serviría que después de yo predicarle a tanta gente ellos se salven y yo me condeno nosotros necesitamos escuchar la palabra de Jesús porque la palabra de Dios tiene un poder grande la palabra de Dios no es para que usted diga déjame abrirla para ver que me dice hoy el Señor no, no, porque no es adivinación esto podría confundirse esto lo hace mucha gente por ignorancia por una religiosidad popular por piedad yo no sé por práctica por cultura pero está mal la palabra de Dios y yo la tengo aquí en esta alfa la palabra de Dios es poderosísima la palabra de Dios tiene autoridad la palabra de Dios edifica la palabra de Dios santifica la palabra de Dios me limpia la palabra de Dios me purifica me sana la palabra de Dios me libera pero cuando yo escucho con los oídos del alma la palabra de Dios ¿cómo escucho la palabra de Dios con los oídos del alma? bueno orar al Espíritu Santo para que esa parte de la Biblia que tú lees él te haga redescubrir cuál es la verdadera manifestación del Espíritu Santo a través de lo leído pero también la correcta interpretación por eso es bueno cuando leemos la palabra de Dios y hago un paréntesis como si fuera un curso bíblico comprar o tener una Biblia que tenga la explicación porque esta explicación es la interpretación que ha dado la Iglesia el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica está ya establecido en la Sagrada Biblia la de letra grande tiene una raya y explica lo que usted leyó arriba si es que no lo entiende y la otra práctica es esa que el Espíritu Santo me haga descubrir a mí qué quiere Dios decirme a través de esa parte o ese trozo de la Biblia Jesús irá siempre conmigo esta es una pregunta luego de aquella exhortación escuchar a Jesús bueno ya yo escucho a Jesús pero él va siempre a ir conmigo recuerda que la palabra de Dios dice el apóstol el apóstol Pablo escribe a los filipenses Dios será fiel aunque usted y yo seamos infieles maravilloso texto entonces Jesús estará siempre conmigo estará cuando yo dude porque los apóstoles dudaron estará cuando yo crea que Jesús está dormido en la popa de mi barca que es mi corazón mi alma mi iglesia porque este tema o esta parte de la Biblia se basa también en las religiones en la iglesia en la barca que es en este caso nosotros los católicos el Vaticano ahí está Pedro el Papa Francisco actualmente Papa de la iglesia etcétera pero también ahí ahí dice que habían otras barcas otras embarcaciones las religiones pero no es por ahí el tema hoy es un tema de autoestima un tema de levantar el ánimo un tema de confiar en Dios un tema de volver a resurgir un tema de esperanza un tema de consuelo podría ser no sé cómo le estará trabajando a usted a través del Espíritu Santo este tema yo lo quiero enfocar por ahí Jesús siempre era conmigo Jesús siempre está con nosotros Jesús siempre escucha toda oración pero qué sucede en los momentos y las vicisitudes de la vida nosotros no confiamos que Jesús está con nosotros cuando más te necesito Señor me abandona pero mira me llega al final San Marcos escribe que hasta Jesús pensó igual padre padre porque me has abandonado fíjate porque me has abandonado hasta Jesús el hijo de Dios que ahora nosotros reconocemos es hombre y también es Dios y él en su humanidad sintió lo que tú y yo yo digo aquí irá siempre Jesús el Jesús resucitado el Jesús glorioso irá siempre conmigo estará Jesús siempre conmigo no será que Jesús entonces yo dejo que se duerma porque cuanto más necesito a Jesús menos lo siento menos lo percibo menos creo que me está escuchando no será que yo tengo que despertar a Jesús si Jesús está en tu barca si Jesús está en tu barca y yo entre paréntesis vida jamás quedará derrotado bendito sea Dios si Jesús está en tu vida en tu barca porque estamos hablando de un texto que estos hombres iban en una barca en una embarcación pero yo por eso pongo entre paréntesis la palabra vida si Dios está en tu vida jamás quedará derrotado quién va a ser derrotado si Dios está contigo pero no es que tú creas nada más por creer Dios está conmigo y te y te mofe de eso no cuidado es que tú realmente estás viviendo en Dios quién va a ser derrotado recuerda que el apóstol habla muy claramente con esto y dice nosotros no nos estamos enfrentando ni a carne humana ni a sangre humana sino a los poderes del bajo mundo a los espíritus malignos del infierno y como yo no puedo humanamente vencer a un demonio como yo no puedo humanamente vencer a Satanás yo tengo que dejar que Jesús vive mi vida señor yo no puedo señor porque no te siento señor no me da deseo de orar señor yo no puedo señor siento que me hundo señor ayúdame yo estoy confiando en Dios dígate tal vez suena reclamo tal vez suena tentación pero finalmente Dios está feliz porque aunque yo diga esas cosas estoy hablándole a él entonces quién vence en mi vida quién vence en mi vida y con qué autoridad lo hace y con qué permiso lo hace y con qué poder lo hace ah vence Jesús con mi permiso con la participación mía con la ayuda mía porque él sabe que yo estoy poniendo de mi parte aunque en el proceso vuelvo a caer aunque en el proceso vuelvo a equivocarme y vuelvo a fallar y vuelvo a llorar y vuelvo a dejarme llevar por el pecado pero Dios sabe que yo quiero evadir el pecado que yo quiero salvarme que yo quiero vivir en gracia que yo quiero ser lo correcto siempre en mi vida que yo quiero hacer la voluntad de Dios y como Dios mira que yo tengo ese deseo y Dios mira que yo tengo ese anhelo entonces Dios me ayuda y como Dios me ayuda bendito sea Dios yo siento que yo humanamente no puedo pero yo creo firmemente que aquel que está en mi vida que aquel que está conmigo es más fuerte que todo es más poderoso que todo y que lo que me está pasando a mí no es nada para aquel que está en mi vida Dios yo señalo allá arriba Dios que está en el cielo que viene a mi vida que lo sentimos en estos momentos a través de un celular de una computadora de una alfa bendito sea Dios fíjate como es Dios tal vez esto se grave y se retransmita tal vez algo grabado después la gente va a mirar sin embargo aunque no esté en vivo Dios siempre permanecerá en vivo porque él es siempre ayer hoy siempre bendito sea el Señor Dios siempre permanecerá y es él el que va a derrotar las fuerzas del enemigo es él el que va a destruir a Satanás a toda su compañía es él el que va a desaparecer pandemia virus o como venga o como venga en el futuro este mundo Dios es el que va a derrotar las fuerzas diabólicas del mal que a ti a mí no quieren hacer daño y llevar con él al infierno pero sabe que tenemos que perseverar tenemos que confiar plenamente en Dios y cuando confiamos plenamente en Dios entonces sucede el milagro y finalmente logro pasar a la otra orilla cuál es la otra orilla logro pasar a la otra orilla el cielo cruzar a la otra orilla alcanzar la vida eterna vivir eternamente contemplando a Dios a veces yo pienso que tontos somos que flojos somos que perezosos somos que a veces negociamos nuestra salvación por un placer por un momento por un tener por un andar deprisa detrás de las cosas a veces preocupado ay si me da esta pandemia ay ay hermano tenemos que tratar siempre de confiar plenamente en Dios de saber que si Dios está conmigo quien contra mí bendito sea el Señor yo quiero dos minutos para orar basado en este texto por esta asamblea por este ministerio tan hermoso que llevan los hermanos siervos de Cristo vivos en Orlando y por cada uno de aquellos que están diseminados en todo el mundo y por ti hermano y hermana en tu casa donde te encuentres hacer esta oración Padre amantísimo Dios todopoderoso y eterno que te complace siempre en escuchar y manifestarte en tus hijos a través del poder de la oración a través de la manifestación del Espíritu Santo y como yo sé que para ti no hay tiempo no hay distancia no hay espacio no hay lugar bendito sea el Señor no hay medio Señor en este momento yo sé que tú puedes llegar a tantos y tantas hermanos y hermanas en el mundo entero en esta comunidad y fuera de ella que están en este instante Señor orando que han orado estos días estos meses por esta pandemia Señor mira cuántos han perdido el trabajo mira cuántos están preocupados porque no tienen lo necesario económicamente cuántas deudas Señor no sólo es la enfermedad física Señor en este momento fortalece la vida de los débiles limpia purifica transforma la mente el espíritu el cuerpo y el alma que la sangre del cordero inmolado en la cruz del calvario que se derramó para santificarnos y bañarnos en este momento comience bendito sea el Señor esa sangre a derramarse en tu vida hermano y hermana y que esa bendita sangre de Jesucristo vivo glorioso y resucitado nos esté bañando en este momento yo siento en este momento que hay gente que el Señor lo está revistiendo de su gracia el Señor lo está revistiendo de su poder yo siento en este momento que hay gente que está sintiendo que las manos benditas manos gloriosas y poderosas de Jesucristo están tocando sus vidas yo siento en este momento bendito sea Dios que la Santísima Virgen María ha descendido a los hogares de muchos de ustedes y yo veo el manto santo de la Virgen María tocando puertas descendiendo cubriendo familia santificando vida por su intercesión en este momento Padre amoroso te pedimos que alcance la vida de enfermos de desahuciados de aquellos que en este instante Señor se encuentran afligidos turbados Señor atormentados aquellos que todavía están hundiéndose en la barca aquellos que creen Señor que se van a morir en esa tempestad en este momento Jesús con poder y autoridad alcanza sus vidas y en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa Señor levántanos Señor con una iglesia nueva con un corazón nuevo con una fe nueva con una vida nueva comienza Jesús a restaurar y que por tus llagas Señor queme nuestras dolencias sane nuestras enfermedades bendito sea el Señor y nos declaramos sanos en este momento hermana hermano en el nombre dulcísimo de Jesús por la indecisión de la bienaventurada y siempre Virgen María de San José su castísimo esposo y de nuestros ángeles de guarda que Dios en su infinito amor y misericordia nos bendiga aún más nos ame y nos ayude a alcanzar llegar a la otra orilla bendito sea Dios gracias gracias a ustedes